La Feria Vidas, que experimenta un importante crecimiento cada año, contó con importantes empresas que siempre están al lado del productor agropecuario, ofreciendo las novedades tecnológicas que contribuyen a mejorar la productividad de los campos. Importantes maquinarias, semillas y agroquímicos lideran los productos más demandados por los agricultores. Este año estamos presentando nuestras nuevas máquinas sembradoras de pasto, que van montadas sobre una rastra o un romplado, para poder hacer las tres labores en uno, preparación de suelo, siembra y tapado al mismo tiempo, unas máquinas muy sencillas, muy prácticas, y que las hemos diseñado para poder sembrar el tipo de semilla que traemos, que es una semilla de alta pureza. Estas máquinas solamente siembran semillas de alta pureza. Este año, por tercer año consecutivo, participando en la Feria Vidas, viendo cómo crece la feria, contento de estar aquí. Y este año, como siempre, promocionando todas nuestras variedades de pastos, pastos de forrajeros, pastos de corte, todo lo que son braquiarias y panicums. Totalpex se caracteriza por estar a la vanguardia y ser pionero en nuevas variedades, y en las variedades más renombradas de pastos de forrajeros en el país, somos los mayores importadores de semillas. Bueno, como siempre, nosotros ofrecemos el nuevo servicio, Recauchuta es agrícola, industrial y forestal, ya que somos la primera empresa en Bolivia que ofrecemos este servicio, trayendo la tecnología a todos los agricultores. De esta manera, ellos ahorran un 50% a comparación de comprarse una llanta nueva, y de parte ayudamos de una u otra manera al medio ambiente a reconstruirlas nuevamente. Recauchuta, Arabia y Saga, se ha especializado también en cubrir todos los sectores, desde el sector de transporte liviano, pesado y mediano, agrícola, forestal y industrial. La verdad que nosotros estamos, el primer año que estamos participando aquí de la feria, hacemos todo lo que es rectificación de motores, culatas, bielas, cigüeñales, cepillos, fresas, es una maestranza totalmente completa, y estamos como alternativa justamente para los productores del agro. Muchas veces ellos están en plena cosecha, siembra, se les quiebra un engranaje, un pasador, van a la tienda, no lo encuentran, no pueden parar, es plata, que significa mucha plata para ellos. Entonces nosotros estamos como alternativa para poder repararles ese repuesto o fabricárselo. Nosotros, gracias a Dios, hemos ido creciendo bastante, y estamos copando prácticamente un 30%, 30, 40% del mercado de los fertilizantes en Bolivia. Hemos crecido bastante, como lo mencioné anteriormente, y bueno, con las novedades que ahora sí ya estamos inaugurando nuestro tercer almacén, en el kilómetro 42, justamente a 500 metros de acá de la Feria Vida, en este próximo mes de noviembre, ¿no? Y la implementación ahí mismo de una máquina granuladora, fábrica de monogranos. Nuestra compañía es una compañía que trabaja con la producción de silos de almacenamiento de granos, y aparte tenemos una división que produce equipamientos para la agropecuaria, básicamente avicultura, porcinocultura y ganadería. El enfoque principal que estamos dando acá en la Feria Vida 2014 está por el sector de almacenamiento secado de granos. Este es un año más que Interagro participa en lo que es la Feria Vida, una feria la más importante del agro. Este año nosotros participamos mostrando lo que es la ruta de la productividad en nuestro stand, mostrando las diferentes etapas de lo que se refiere al sembradío de la soya en particular, donde presentamos primero nuestra carpa de secación y tratamiento de semillas, donde tenemos una novedad que es el tratamiento de semilla industrial. Nosotros tenemos una planta nueva en el parque industrial, donde vamos a tener un tratamiento industrial de la semilla con productos especializados para lo que es este tratamiento. A partir de este año entramos con fuerza con tres nuevas líneas de productos de Brasil, la línea MFW, Cremasco y Tritón. Son productos de primera línea que van principalmente a la parte agrícola, como son las boleadoras, que hemos traído una variedad de boleadoras, desmalezadoras, y también para el sector pecuario que hemos traído cosechadoras de forraje, chatas forrajeras, como las que tenemos acá. Y la gran novedad que nos está yendo muy bien, gracias a Dios, es la venta de los mixers autocargables, que trajimos ya a partir de la mitad de este año. Nibol, como cada año en estos eventos, donde se expone la calidad y la tecnología que va a apoyar a la parte de producción agrícola, en este evento, en Fundacruz 2.14, estamos participando con dos novedades. Es esta sembradora de plantío directo, DB50, que tiene 32 líneas a una distancia de espaciamiento entre línea y línea a 0.45 centímetros. Nosotros tenemos un abanico extenso de productos, de todo lo que es la abranza de suelo, como la línea Valdán, en cuestión de rastra, romplado, tenemos todo el tema de siembra directa, siembras comerciales, tratadoras de semillas, y también no nos podemos olvidar el tema de fumigación. Tenemos fumigadoras autopropulsadas como carreta, y también del sector productivo agropecuario, ya que tenemos todo lo que son desbrozadoras para potrero. Estamos nosotros presentes acá en la feria para dar a conocer que Plus Agro tiene productos hoy por hoy de tecnología avanzada, justamente apoyando a los cultivos, más aún con este cambio climático de altas temperaturas, sequías, lluvias persistentes, inundaciones, entonces dentro de esa situación para el cultivo, Plus Agro tiene productos para poder fortalecerla al cultivo y llegar a cosecha con un rendimiento que todos esperamos. Gracias.